Hola, vamos a darle unos cuantos minutos. Voy a enseñar aquí la casa donde estamos ubicados mientras que ustedes se conecten. Estamos aquí cerquitas, estamos en Shiloh detrás de Burger King. Y pues está esta casa disponible y el día de hoy vamos a platicar con Chuy Garza acerca de cuánto tiempo tiene vendiendo casas, de cómo le pueden hacer ustedes para comprar esa casa que están buscando, qué precios y cómo le ha estado yendo durante esta cuarentena. Saludos para todos ustedes. Tengo rato sin hacer en vivos. Antes hacía uno cada día casi y pues los dejé descansar de mí. Al rato regresamos con toda la actitud haciendo más en vivos de lo que ustedes quieran. Saludos para Francisco Fidel. Así que vamos a empezar a platicar con Chuy Garza que viene siendo un amigo. No sé, no te pierdas, ¿por qué te escondes? Ah, bueno, es que él ya tiene su producción. Deja que haga su entrada. A ver, Chuy, platícanos de ti. Hola, ¿cómo estamos? Pues saludando a la gente. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Pues nada más diciendo que estamos vendiendo una casa y para toda la gente les digo que, pues con la contingencia, ya ves que tenemos todas las medidas de precaución, ya ves que andamos con tapabocas, traemos el antibacterial. Y pues seguimos, si quieren también, video virtual, también hacemos video virtual, pero estamos accesibles para todos. Perfecto. Y como pueden ver, él ya tiene todo su marca ahí, tiene todo el kit para ayudarlos, porque pues sabemos que en estos tiempos de coronavirus, ¿verdad? Han cambiado muchas cosas. Mucha gente a lo mejor tiene miedo de como que interactuar con otras personas y en este caso, a personas que te pueden ayudar a encontrar esa casa, porque si no, pues ahorita para qué y que no sé qué. Pero vamos a platicar acerca de eso de que si han mejorado los precios, los intereses, cómo te has estado yendo. Y pues vamos a ponernos aquí, vamos a buscar un lugar para poner teléfono y platicar a gusto. Saludos para todos ustedes. Ahorita les mando saluditos. Ok, vamos a poner el celular aquí. Y Chuy, ok, ya creo que ahí nos pueden escuchar para que nos platiques acerca de cuánto tiempo tienes en esto, porque sé que eres muy famoso en redes sociales, siempre estás haciendo videos como que con bastante energía. Y es una persona muy hiperactiva, una persona bien como que alegre, así que créeme que cada vez que tú lo contactes, para cualquier pregunta, él te va a contestar y te va a decir todas las respuestas y con toda la actitud, que es algo que nos gusta, porque para qué quieres estar con alguien que anda con su jeta, ¿verdad? Bien enojados. No, al contrario, sí que adelante. No, muchas gracias, gracias, gracias. Y más famosa tú, gracias por la oportunidad, claro. Pero ahí estamos, ya tenemos más de 10 años, más de 10 años de que empezamos, este, y tenemos la compañía de Chuy Barsan State, este, y pues ya tenemos 10 años de echando de ganas. Ahorita como está el mercado, algo que mucha gente pues tenía miedo por el virus y todo, pero gracias a Dios como están muy baratos los intereses, están muy bajos los intereses, la gente está comprando. Gracias a Dios, este mes, por ejemplo, este mes, dos casas se fueron el primer día. El primer día se vendieron, a ver, pusimos el video, y el primer día se contrataron. Perfecto, así que como él está mencionando, ahorita es el momento perfecto para encontrar esa casa. No esperen, ya como quiero, puse esa información en el video, que lo pueden contactar vía redes sociales, como ustedes quieran. También pueden dejar sus respuestas en este video, ahorita voy a pasar a leer los comentarios. Pero si no les contestamos durante este en vivo, no se mortifiquen, él va a estar viendo todos los comentarios, y los va a estar contestando personalmente, y también se pueden comunicar con él vía teléfono, que ya les escribí su número de celular. Así que Chuy, sobre esta casa, platícanos. Esta casa es el 4 de cámaras, está acá por Chaylo, está muy bonita, como pueden ver, la cocina es color gris, también se está usando ahorita, porque antes usaba un solvete, un café, ahorita está de nuevo a lo gris, tiene granito, tiene 4 de cámaras, tiene su baño para ir para el patio, es el Chaylo, y tenemos casas de... y ahí está diciendo Chaylo, me pregunta, oye, también tienes casas económicas, después casas caras, tenemos casas económicas, casas, el precio que estamos buscando, también mandando listado, la gente tiene un listado de casa donde más nos lo marca, y podemos mandar listado de casa para que le vayan viendo lo que hay disponible, todos los tiempos de precio. Perfecto, ¿y qué tenemos por acá? Mira, ahí tenemos lo que es el baño para las listas, que está muy bien, para los que tienen amigos que no quieren andar batallando, y que se pueden salir también. Exacto, para las carnitas. Para las carnitas, si tienes un amigo, aquí no batallas, mira. Ay, qué rico aire. Lo que quieras ir al baño, lo metes para acá, y ya no tienes que pasar para tu casa. Ahí lo dejas con llave la otra puerta para que no entre. Exacto, claro que sí, está completamente mardeada, y lo bueno que acá no tienes vecinos, vecinos vienen siendo la iglesia. Ah, mira. Así que si no vas a ir, más te cruzas. Hay que alabar aquí para el perdón de tus pecados, pecadores. Después de la carnitas, te cruzas para allá para el perdón de todo lo que tomaste. Exacto, no, hay que enseñar, el dar el ejemplo, Chuy. No sé, no, claro que sí, creo que sí. Digo que, gracias a Dios, como les decía también en las redes sociales, ahí estamos, y tratamos siempre de dar buen ejemplo a toda la gente. Ahí se nos pueden seguir, estamos en YouTube, tenemos cosas así, más personales, y también tenemos Will State. En Facebook, en Chuy Garza Will State, tenemos lo que es más de Will State. Y también tenemos TikTok, ahí bailamos de repente. ¿A poco tienes TikTok? Dios mío. También bailamos de repente, no muy bien, pero pues ahí le hacemos lo que tenemos. Hacen una luchita. Sí, sí, y luego también ahora lo nuevo que tenemos también es Spotify, que también le ponemos, por ejemplo, en Spotify estoy promocionando pues canciones, de esa parte, pero también ponemos lo que es para primeros compradores, ponemos en Spotify, que mucha gente no tiene tiempo de andar viendo videos, lo pones en el audio, y son las preguntas que normalmente tiene un primer comprador, ahí está en Spotify como Chuy Garza, la Will State. Perfecto, así que como quiera, él tiene todas sus redes sociales, ya lo etiqueté en uno de los videos, así que en este video digo, y ahí lo pueden encontrar, y están todas sus redes sociales, y como pueden ver aquí el patio, está bien amplio. A las carnitas asado, ahorita que está la contingencia, lo que necesitas es patio, ¿verdad? Necesitas patio, haces una carnita asada, y estás encerrado, porque pues eso está encerrado, también le digo que, también ahorita para aguantar la contingencia, estoy haciendo todos los viernes, karaoke night, también aprovechando aquí la gente que usa el karaoke, todos los viernes hacemos karaoke night para cantar un ratito de allí, pero eso es por favor, ¿verdad? Ajá, así es, y luego también están preguntando aquí, ¿qué cuánto cuesta esta casa? Esta casa es de $2.57, si no me equivoco, $2.57, pero están negociables, le pueden dar un gasto de cierre, se puede negociar, aparte tenemos terrenos para construir, es muy importante, muchas veces dicen, ¿sabes qué? Me gusta esta casa, pero a mí me gustaría que tuviera otro baño, me gustaría que tuviera la recámara así, tenemos terrenos para construir en el sur, en el norte, aparte trabajamos con todas las diferentes constructoras, porque muchas veces dicen, oye, tú nomás me ayudas con las casas ya hechas, o usabas, no, no, también con constructoras nuevas. Perfecto, así que mi gente ya lo saben, vamos a entrar también aquí para seguir viendo la casita, como pueden ver, aquí estoy yo, merengues, creo que aquí está otra, una recámara. Ay, qué padre, me encantan así los crosses grandes, para que vean. Y aquí hay las cajoneras, los zapatos, las bolsas, las Louis Vuitton y todo. Ay, sí, sí, sí. Y para que vean, Chewy no está tan alto, pero pues como quiera, mira, dos Chewys es de la estatura de la casa. Ah, no, es así, sí. Así es. Y pues aquí pueden ver la regadera. ¿Qué te gusta mucho por qué? Pues si eres su sillita, pues veinte, te sientes aquí, puedes ver ahí el video de tu toki-toki. Sí, ¿verdad? Ahí platicando por videollamada, ¿verdad? ¿Qué me gusta? Aquí está un baño. El doble sí, tienes el doble sí. Es de los divorciados. Así es. Y están preguntando que por qué no tengo cubrebocas. Lo dejé en la camioneta para poder hacer este en vivo. Como quiera, él lo tiene puesto y así nos estamos protegiendo. Sí, Susana, a distancia. No te me acerques. ¿Qué más tenemos por acá? Sí, me está desinfectando. ¿Sabes? Para que vean. Oye, ¿cómo me dicen? ¿Me lo tengo? ¿Me lo tengo? ¡Qué bárbaro! Así que amigos, sigan compartiendo este video, por favor. Y también para ustedes que están buscando una casa, pues también pueden contactar a Chuy. Gracias, gracias. Este es el baño de las visitas y para las recámaras. También tu doble sí y tienes su baño o su cabo. Nosotros con Max Flash y todo. Y estas cuatro recámaras, la principal está separada y tratamos otras tres acá a otro lado. Y aquí están otras recámaras. Con el clóset. Oye, sí está grande el clóset, ¿eh? Está muy bien. Tiene por los dos lados. ¿No un lado grande? Sí. ¿Por qué? Exacto. Y todas tienen piso. La de suerte todas tienen piso. Y les digo, trabajamos con casas ya hechas y también con constructoras. Lo que hacemos nosotros es les enviamos todo tipo de casas. Desde casas hechas, casas nuevas, para que le decida el cliente. Bueno, nosotros no queremos... Afuera es comprar, establezamos la opción de todo y el cliente es el que decir. Así es. Así que mi gente, aquí pueden ver las casas. Y como él lo dice en sus redes sociales, siempre está compartiendo cosas acerca de las casas. Siempre hacen videos para que puedan ver todo en detalle. Porque obviamente en este en vivo les estoy dando como que un tipo preview. Sí lo pueden ver, pero no a detalle. Así que lo pueden seguir en sus redes sociales. Como ya lo mencionamos, es bien activo en redes. Y pues él va a estar ahí bien atento de sus preguntas, como les digo. Cualquier cosa que ustedes necesiten, se pueden poner en contacto. ¿Qué prefieres? Que te hablen, ¿verdad? Es muy buena llamada porque a veces igual me mandan mensajes. Y a veces me mandan a WhatsApp. A veces me mandan por Messenger y ya no sé dónde están. Pero el teléfono es 956-771-1724. Es más fácil. Y como quieran, digo, si me quieren seguir en Facebook, ahí ponemos videos. Siempre ponemos videos en vivo. Y luego ponemos videos más profesionales ya con drone y todo para que vean la propiedad ya 100% más perfecta. Es correcto. Así que Chuy, no sé qué. ¿Algo más que le quieres decir al público que está viendo aquí? Bueno, más que nos siga, que nos acompañe. Gracias a toda la gente que nos ha seguido. Oye, me puse el molito revés. No, no veo cuántas ahorita está de cabeza. No pasa nada. Pero bueno, es parte del chivo. Ando norteado. Es que con el coronavirus no te haya nada, saben qué onda. Pero dije, ¿por qué? Bueno, es que así nos proceden de cabeza a los clientes lo que ven. Sí, sí. Y no, pues ya saben, pues ahí estamos a la orden en la que les podamos ayudar. Cualquier información para los primeros compradores, para si ya quieren vender su casa, también para vender. Ahorita es buen momento para vender porque las casas están... Nada más. Eso es todo. Muchas gracias. Estamos ahí a la orden. Sí, exacto. ¿Y si puras casas tienen? Tenemos casas, tenemos condominios. Hemos vendido también acres. Fíjate, normalmente no vendíamos acres. Ahorita hemos vendido acres. Cuatro acres, dos acres. También de renta. Nada más que las rentas se van rápido también. Pero tenemos renta, venta de oficinas, de bodegas, acres. Todo lo que sea bien a raíces. Por eso le digo que antes decía, si quiere comprar o vender su casa, permítame ayudarle. Y ya lo cambiamos. De que si quiere comprar bien a raíces, permítame ayudarle. Todo lo que sea bien a raíces, le podemos ayudar. Es correcto. Así que mi gente, por favor, siguen compartiendo este video. Síguelo a través de redes sociales para que estén en contacto con él. Porque obviamente su servidora no vende casas, ¿verdad? Pero pues hago, uso mi plataforma para ustedes que están buscando esas casas y que no saben cómo hacerle. Pues ya saben que pueden contactar a Chuy Garza y con mucho gusto te va a estar ayudando. Así que.